Es que he tenido muchas pesadillas y no he podido dormir bien Bueno, he de la ansiedad por la cuarentena E insisto que la hipnosis es la solución para sus pesadillas ¡Wow! Cualquiera se va a jalar una torta con la abuela ¡Cocinamos a la abuela de ti! ¡Acero, acero! ¡Ayúdame! ¡Arturo se volvió loco! Arturo, ¿quién es un buen perro? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica Arturo, quieto, quieto, Arturo Eso me faltaba, que Arturo se crea perro